No más, quiero que digan una cosa, son compañeras, tranquilícense ya, eh, tranquilícense ya. Eh, ya, ya, esto es serio, por favor. Son compañeras y hágalo por la televisión, pero no se ganche, si se siente que se está enganchando, paren la pelea. ¿Por qué se está metiendo a Madrid? ¿Qué, por qué, qué? Porque se está metiendo a Madrid. Eh, esto se acaba ahora, esto ha estado pasando porque no coinciden en horas de maquillaje, una quiere el camerino, otra lo tiene ocupado, una dice que tiene chofer, la otra quiere grabar el jueves, la otra quiere grabar el viernes, esto se acaba ahora, señores, con una pelea. ¿A quién le dedicas tu pelea? ¿A quién le dedicas tu pelea? A mi novio. ¿A su novio? ¿A quién le dedicas tu pelea? A mi novio que está aquí entrenándome, que es boxeador. Y yo a mi novia que está en su casa viendo. No se puede meter el novio boxeador, no se puede meter, y no se puede meterte por Maribachitos porque no sé ella. Yo nada más tengo apoyo. Mari, Mari, no te voy a eso a meter. Si no es de Silvia, me voy a tener que meter yo. Silvia está sentada ya. Silvia no se va a meter. Silvia está en su casa cenando. Yo también le mando saludos a mi novia y a mi esposa también que está en la casa. ¿Por qué piensas que se va a meter? Mira las presentaditas. Vamos a darle, señores, háganse para atrás. Mariana, antes de empezar, ¿qué piensan los invitados? Usgri, ¿qué piensas, Usgri? ¿Algún pronóstico, Usgri? Rixi. No quiero cantar victoria, no quiero cantar victoria todavía, pero a ver qué pasa. Pues dale, porque yo ya te aposté, ¿eh? Dense, por favor. Todo o nada. Por el bien de la televisión, provean. Provean de entretenimiento con una gran pelea. Internet nos está comiendo el mandado, señorita. Busquen noquearse. Busquen hacerse daño. Pelea, péguense en el hígado. ¿Algo que tengan que decir antes de empezar? Pues nada, que si le doy un mal golpe es por todo lo que dijo de mí, por el coraje que traigo adentro y porque habló mal de Oshun y de Oya, que son mis madres de la religión yoruba. A ver, lo último, algo último que decir. Yo soy hija de Dios y no hay poder más grande que el de Dios. Esto es más serio y yo no traigo la palabra en el estómago. No traigo protección en el estómago. Para que sepan, no me puede dar golpes aquí, yo no traigo protección en el estómago. Ok. Yo tampoco. Es falta normal. En el nombre de Allah. Es falta normal, es falta en el nombre de Allah. No, no, eso qué es. Ya, hacémonos para atrás, por favor. Eh, Mari, no te puedes meter. No, no me voy a meter, pero apoyo a mi carnal, aclaramente. Ya, Mari, está bien, está bien. Váyanse para atrás, por favor, todos. Pacote, nadie se mete, por favor, nadie se mete. No, no. Chicas, esto termina en tres rounds. Tres rounds. Adelante, round número uno. ¿Cuántos rounds te has aventado tú? Para atrás. Yo, sabe, tres. Oye, güey, no hay un escenario en donde esto termine bien. Adelante. Venga. Quítate, Pacote, vas para atrás. Venga. Viene en este momento. ¿Qué ha recibido? No. No. ¡Golpete! Vamos. Muchas gracias. Que lo descanse. ¡Eh! 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 la pelea final la pelea final musa de la noche contra mí contra su servidor el problema es que nuestra compañera una cosa esto es deporte amigos esto es deporte es deporte y el que se enoja pierde y estado todo está de acuerdo esta pelea para que la gente en casita no se vayan a asustar tu amigo tu viste bien los golpes te pegaron una careta para la musa ok y otra cosa maribachitas trae un un cúter que quieren que le hará alguien por favor por si ofrece ok musa tú cuánto tiene esa pelea musa que más aplauda cuánto ya está peleando pero con tu marido dicen que si usa trae protección no trae protección